Nunca, nunca te dejé de querer, yo te amaba y tú no lo podías ver A pesar de que todo te daba, tú me ignorabas, ¿por qué? Perdóname, fue mala ilusión, hice aquí si no te lo demostré Después de un tiempo me di cuenta Sé que ya no me recuerdas y solamente quería saludarte Claro que te recuerdo en su tiempo y llegué a amarte En serio, no lo creo, nunca me lo demostraste Es más, tú bien sabes que jamás me valoraste, ahora dices que me amaste ¿Te gusta mentirme? No sigas que tus palabras están llegando a herirme ¿Cómo no lo creo si tenías corazón de roca y mis palabras en tu corazón heridas no provocan? Tarde me di cuenta que por ti algo sentía, pero tú ya te habías ido de mi lado en esos días ¿Y por qué no me buscaste? Me hubieras buscado yo con gusto a tus brazos, hubiera regresado Es que vi que ya tenías alguien más, un nuevo amor y no quise interrumpir y arruinar tu relación Tuve una nueva pareja para poder olvidarte, ya que te amaba tanto y muy mal me trataste Te extraño, pero no te quiero de regreso Solo quiero que lo sepas Para que tengas en cuenta Que te pienso Sin necesitarte a mi lado Nunca, nunca, nunca te dejé de querer Yo te amaba y tú no lo podías ver A pesar de que todo te daba Tú me ignorabas, ¿por qué? Perdóname, fue mala y no sé Si te quise y no te lo den, no sé Después de un tiempo me di cuenta Que si te amé Para mí era difícil sacarte de mi cabeza Y sufrí al recordar que ya no era el que te besa Quería ir a buscarte y no sé por qué no lo hice Yo pienso que hasta ahora seguiríamos felices Pero el hubiera no existe y cada quien siguió su rumbo Hoy eres cualquiera y antes tú eras mi mundo Me fui de tu vida porque eras muy fea Cosas lindas te decía y no me correspondías Por eso en aquel tiempo decidí que era mejor Abandonarte a seguir, causándome dolor Lo acepto, fue mi culpa y te pido perdón Ni una disculpa ni un perdón, sanarán mi corazón ¿Y por qué te retiste? Tenías que luchar para que si éramos juntos A como de lugar Y es que la verdad, nunca te dejé de amar Entonces, solo te dejé de molestar Nunca, nunca te dejé de querer Yo te amaba y tú no lo podías ver A pesar de que todo te daba Tú me ignorabas, ¿por qué? Perdóname, fue mala y lo sé Si te quise y no te lo demostré Después de un tiempo me di cuenta Que sí te amé Esas es rey, chics Junto a Jenks Nunca te dejé de amar No te dejé de amar No me ignoraba Gracias por ver el video.